¿Qué es el Partido Socialista? Pues lo he dicho en varias ocasiones y aprovecho para repetirlo. El Partido Socialista cuenta con el mejor equipo y el mejor proyecto para llevarlo a cabo. Es verdad que en esta candidatura hemos combinado la experiencia de concejales y concejalas que me han acompañado durante este último año y de mucha gente joven que se incorpora por primera vez a la política pero sobre todo es gente con la que comparto una visión, la visión de la Orihuela que creen que podemos tener y sobre todo algo básico en política y es la convicción de que a través de la política es como se puede conseguir. Así que espero que durante este periodo y hasta el próximo 28 de mayo se les conozca y la gente les dé la confianza para que puedan ser ellos quienes conviertan a Orihuela imparable.